Henry Mendes, let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me pregudes que te diga lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía lo puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Hey we go, man, fuck Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Estoy un poco la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Hey we go, man, fuck Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Estoy un poco la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Definitivamente, aquí hay algo claro Y es que tú choca, choca, mami me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces Se llumbla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo Vamos al amor, no sé cómo yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá, en el trabajo Princesa y tú, le cortas la respiración Y no como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Y no como te mueves así Se vuelve loco el corazón Mambo, es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca, choca, tú me estás sentando Con ese choca, choca, me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca, choca, tú me estás sentando Con ese choca, choca, me estás calentando Definitivamente Trabajando con la gente fuerte Mambo Leal Kiko Rivera Mister K.R Y MÉNDEZ MÉNDEZ